qué tal vamos a hacer la práctica de peso equivalente lo primero es en la imagen tomar la temperatura del agua después mediante la balanza analítica pesar una tira de magnesio para obtener su peso exacto posteriormente vamos a tomar una probeta que vamos a llenar con una solución de ácido clorhídrico agua en una proporción 1 a 1 tiene que ser hasta que esté completamente llena el pico de la bureta que nos permite vaciar los líquidos a veces representa un problema entonces hay que llenarla hasta la parte superior lo más que se pueda cualquier volumen de aire que nos quede nos puede generar error esto se tiene que hacer con cuidado ya que es una solución de ácido clorhídrico 1 a 1 una vez que esté completamente lleno o lo más lleno que se pueda tomamos para film y tapamos la probeta una vez tapada la probeta lo que vamos a hacer es introducirla dentro del baño de agua y la vamos a dejar ahí descansando un momento por otro lado vamos a sacar del tubo la tira de magnesio que ya habíamos pesado previamente de la cual tenemos guardada de la cual tenemos registrado su peso con mucho cuidado vamos a meter el magnesio vamos a invertir la bureta en el agua y posteriormente retiramos lo que es el parafilm y con ayuda de nuestro dedo mano vamos a introducir lo que es el magnesio inmediatamente se produce la reacción característica en la cual vamos a liberar hidrógeno el hidrógeno va a ir llenando la bureta y va a desplazar el agua de tal manera que podemos después medir el volumen de hidrógeno generado una vez que ya lo hemos medido volvemos a tomar la temperatura de agua simplemente para para tener una referencia en los cálculos no se utiliza esta temperatura esta segunda temperatura lo que es el agua de tal manera que ya lo hemos podido hacer y lo que nos vemos en el que nos vemos en el próximo vídeo la 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 Gracias por ver el video.